En este video tutorial te voy a mostrar cuál es el tamaño de papel, márgenes, tipo y tamaño de fuente según normas APA séptima edición. Empezamos. Muy bien, en este caso tengo este web abierto con estos textos para la demostración. Lo primero que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la parte superior y dirigirnos a la pestaña que dice disposición. Una vez que le demos clic ahí vamos a centrarnos en esta parte que dice configurar página y vamos a empezar por el tamaño. De acuerdo, cuando damos un clic aquí en tamaño tenemos varias opciones. La que dice normas APA séptima edición es que escojamos el tamaño de carta. Con escoger el tamaño de carta estamos cumpliendo con los requisitos pero hay que tener en cuenta las medidas. Las medidas en este caso son 21.59 centímetros por 27.94 centímetros que es lo indicado. Sin embargo, si por alguna razón no tienes modificado simplemente le vas a dar clic donde dice más tamaños de papel y te va a abrir esta ventana que estás observando. Aquí lo único que tienes que hacer es colocarle el ancho 21.59 y el alto 27.94 centímetros. Y una vez hecho esto le vas a dar clic en aceptar. Si por alguna razón tienes configurado en pulgadas quédate hasta el final porque te voy a indicar cómo lo puedes pasar a centímetros. O en todo caso en pantalla te estará saliendo la conversión correspondiente a pulgadas. Bien, ahora para los márgenes vamos a ir aquí donde dice márgenes justamente. Clic y vamos a darle en márgenes personalizados. Nos va a abrir esta ventana y aquí donde dice márgenes tenemos superior. Nos viene con 2.5 centímetros. Si queremos ser bien exactos con lo que dice APA séptima edición es 2.54 centímetros. Y tenemos que repetir esto de aquí tanto para el superior, inferior, izquierda y derecha. No olvides aquí darle al botón de aceptar y listo. Y por último vamos a ver el tamaño y tipo de fuente. Vamos a ir aquí a la pestaña de inicio para empezar. Aquí tengo estos textos para hacer la demostración correspondiente. La primera fuente que te sugiere Norma Zappa séptima edición es Calibri en 11 puntos. Entonces es la fuente que estoy utilizando en este momento. Cabe decir que estas fuentes de aquí están disponibles en todos los Word de forma gratuita y es completamente libre. Entonces aquí lo tengo en 11. Está correcto. La segunda fuente es Arial también en tamaño de 11 puntos. Entonces simplemente vamos a cambiar aquí Arial por 11 puntos que es el tamaño. El tercer formato es Lucida Sans Unicode. Pero en esta ocasión nos sugiere que sea de 10 puntos absolutamente todo. Entonces le bajamos aquí el tamaño a 10 puntos. La otra fuente es el ya conocido Times New Roman. También te lo dice que lo coloques. Bueno en este caso es 12 puntos. Y el último Georgia y este sí una vez más es en tamaño de 11. Entonces ahí tienes 5 alternativas que te sugiere Norma Zappa séptima edición con sus respectivos tamaños. Muy bien para culminar les voy a enseñar lo que les dije al principio. Para cambiar de centímetros a pulgadas o de pulgadas a centímetros es lo que tienes que hacer. Es lo siguiente archivo. Luego vas a ir aquí donde dice opciones y te va a salir a esta ventana. Vas a ir a la pestaña de avanzadas y aquí vas a bajar hasta ubicar el apartado de presentación donde dice mostrar medidas en unidades de. Y aquí das clic y cambias a la unidad que más te conviene. En este caso centímetros. Le das en aceptar y ya estaría. Muy bien pues eso ha sido todo en este video tutorial. Espero que te haya gustado pero sobre todo que te haya sido útil. Si fue así puedes darle un like, comentar por aquí abajo y suscribirte para mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.